Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¿Cómo eres la cosetidad? Te ofrezco y te placeré. ¿Qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. La noche paso velando por tu amor, bella criatura La noche paso velando por tu amor, bella criatura Yo me vivo delirando nada más por tu hermosura Yo me vivo delirando nada más por tu hermosura Feliz pasaré a la vida como Tomorra me niegues Feliz pasaré a la vida como Tomorra me niegues Como eres la consentida te ofrezco mil de placeres Como eres la consentida te ofrezco mil de placeres Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Tengo un amor que yo quiero y no lo puedo olvidar Como no soy verdadero más ni más yo lo he de amar Como no soy verdadero más ni más yo lo he de amar Feliz pasaré a la vida como Tomorra me niegues Feliz pasaré a la vida como Tomorra me niegues Como eres la consentida te ofrezco mil de placeres Como eres la consentida te ofrezco mil de placeres Para mí me niegues Si te ofrezco mil de placeres Cuando tú necesiti se avar Eres la consentida te ofrezco mil de piña ¡Jagreânea A la vez muchachos de los temas, de los temas apoderitos, continuamos los corridos, se llama el corrido, el corrido a los hornelas Néstor